DJ Memo, Flow Music, Chica, Bebe, P.E. Revolución, Revolución Tú ladras, eh, mami tú no me te cabras No, se te anota en la mirada Eh, tus ojos tiemblan cuando me pego Tú ladras, eh, mami tú no me te cabras No, se te anota en la mirada Eh, tus ojos tiemblan cuando me pego Oye, tú que me quedes en la grada Vamos a darle juro a esto, malvada Tú me pides que te quede en una esquina del adicto Cuando yo me vuelvo ya no hace nada Oye, tú que me quede en la paja Si tú quieres te doy esta verdad Si tú quieres o no quieres, mami, sacalo por fuera Aquí no hay miedo, chambulee y para Quiere que yo te roce, mami, quiere que yo te pegue Pero mejor me pide que suave te lleve No me ronque, sin matarme la raya no puede No, mami, aquí no procede Quiere que yo te roce, mami, quiere que yo te pegue Pero después me pide que suave te lleve No me ronque, sin matarme la raya no puede Tu Dios, mami, aquí no procede Tú ladras, eh, mami tú no me te cabras No, se te anota en la mirada Eh, tus ojos tiemblan cuando me pego Tú ladras, eh, mami tú no me te cabras No, se te anota en la mirada Eh, tus ojos tiemblan cuando me pego Quiere que yo te roce, mami, quiere que yo te pegue Quiere que yo te roce, mami, quiere que yo te pegue No me ronque, sin matarme la raya no puede Tu Dios, mami, aquí no procede Tú ladras, eh, mami tú no me te cabras No, se te anota en la mirada Eh, tus ojos tiemblan cuando me pego Tú ladras, eh, mami tú no me te cabras Mami tú no me te cabras No, se te anota en la mirada Eh, tus ojos tiemblan cuando me pego Chicha, tú sabes más, oye Tú sabes, te pasas ladrando, eh No me pego Siempre DJ Memo, tú sabes, siempre lo he sido así Me busco, güey Nos fuimos Revolución Revolución DJ Memo, DJ Memo Memo, azótalos Revolución Revolución